que tal amigos ahora estoy en la ciudad de torreón y pues algo desconocido para ustedes porque siempre estoy en una cocina hoy les voy a compartir algo de mi vida que creo que se va a estar para toda la vida eso espero que me la empute un tiburón que no quiero me voy a tatuar voy a hacer un tatuaje es mi primera vez y espero que sea pues una experiencia chida no y lo voy a compartir con ustedes acompáñenme y En este momento Isaac va a poner anestesia para que no duela. ¿Qué te llamas? Este sí. Que me explico claritas. Dice que no duele. Dice que es como si estuviera pasando mi brazo sobre una máquina de coser. ¿Sí? Igualito. ¿Qué te llamas? 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 Todavia. Adiós. Amos. listedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.